Rúpejel Tuspalwach Kachach es Hilarik Iyib. Tuspalwach Ruyojo Balil es Rúpejel Ajualwach. Intaangik Ruyarik Rupiral, Chirigtaque Irak Panarik, Chirigatpalwach Ruyojo Balil es Rukashkil, Gwiligrum, Runihilgig es Runimusgig y COVID-19. En lo que Parajaurik, Chiruach Iyig Wukub Rukabinak Rupes por Julio Rehab 2020. En lo que Parajaurik, Chirigtaque Irak Panarik, Chirigtaque Irak Panarik, Chirigtaque Irak Panarik, Chirigtaque Irak Panarik, Chirigta 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 Irak Panarik, Ch Vidal Gouley.